Bien, en esta tercera parte lo que vamos a aprender, si no hemos trabajado nunca nuestra musculatura abdominal correctamente, es cómo sentir que estamos haciendo una contracción del transverso, primero cómo contraer el transverso, y después sentir si realmente estamos haciendo una buena contracción de este músculo, que como ya habéis visto en la parte teórica, es la faja propia que tenemos, la faja que tenemos cada persona, que nos estabiliza bien todas las vísceras abdominales para que estén en su sitio, y que desgraciadamente, pues por las malas posturas, por la mala dieta, en las mujeres además los embarazos, los partos, no hacer una buena reeducación realmente de esos partos, el posparto es una etapa muy importante de la vida de la mujer, y debería ser obligatorio hacer una buena reeducación, que desgraciadamente no se tiene esa cultura, y muchas mujeres desde el día siguiente a dar a luz ya están moviéndose y empujando el carrito como si no pasara nada, y eso crea patologías, ¿vale? Por lo tanto es muy importante hacer una buena reeducación en el posparto, ¿vale? Entonces, ese transverso del abdomen, que es la capa más profunda de nuestra paella abdominal, es la musculatura que nos va a dar estabilidad, ¿vale? Es nuestra faja natural, y es importante poderla trabajar bien. ¿Cómo vamos a trabajar este transverso del abdomen? Bien, lo primero que vamos a hacer es saber cómo localizar dónde podemos palpar en nuestro cuerpo el transverso del abdomen. Bien, el transverso del abdomen lo vamos a palpar en... Estas son las espinas ilíacas anterosuperiores, que aquí en columna lo vais a ver mejor, ¿vale? Sería esta parte de nuestros huesos ilíacos, ¿vale? Tenemos aquí la cintura, pues la parte ósea que podemos describir o que podemos palpar en la parte anterior baja de nuestro abdomen, estas eminencias óseas que vamos a tocar son las espinas ilíacas anterosuperiores, ¿vale? Pues si yo quiero saber si tengo una contracción adecuada de mi transverso, me voy a colocar situando los dedos por dentro de estas espinas ilíacas anterosuperiores, ¿vale? Entonces, colocamos nuestros dedos por dentro de esas espinas ilíacas anterosuperiores, ¿vale? Ahí es donde vamos a palparse, hay una contracción del transverso del abdomen. Y ahora el comando, que no es un comando fácil, al igual que pasaba con el suelo pélvico, si nunca lo he hecho, ¿vale? Si ya hacéis habitualmente pilates o habéis hecho ya alguna reeducación postural o alguna reeducación de espalda, esta parte directamente os la podéis saltar porque ya sabéis cómo trabajar el transverso. Pero si nunca habéis hecho un trabajo analítico de esta musculatura, pues es difícil, ¿vale? ¿Qué comando me gusta a mí enseñar a nuestros alumnos allí en el polideportivo? Pues decir que se imaginen que se quieren poner un pantalón que les queda estrecho y cuando yo me quiero poner un pantalón que me queda estrecho, ¿qué hago? Voy a meter la tripa hacia adentro, pero también ligeramente hacia arriba, ¿vale? Me voy a poner lateral para que lo veáis. Pero sería algo así, imaginaros, me quiero abrochar la cremallera y meto la tripa hacia adentro y ligeramente hacia arriba. Esto sería el transverso. ¿Qué voy a notar en mis dedos? Estos dedos que tengo por dentro de las espinas ilíacas anteros superiores, voy a notar como una especie de goma que se tensa, ¿vale? La idea es que el abdomen se vaya hacia adentro y ligeramente hacia arriba, ¿vale? Hacia adentro y ligeramente hacia arriba, como si estuviéramos metiendo una cuchara de lado, ¿vale? Hacia adentro y luego ligeramente hacia arriba. Y voy a notar que debajo de mis dedos hay una sensación de tensión de goma. No tiene que haber una sensación de protusión, ¿vale? Ni de que asoma un vientre muscular como cuando hacemos una contracción del bíceps, ¿vale? Recordar que este músculo no es un músculo como los rectos que van a tener esos partículos musculares tan potentes, ¿vale? Es un músculo que es prácticamente tejido fascial. Por lo tanto, lo que tengo que notar es como una goma que se pone en tensión, pero en ningún momento tengo que notar que hay una protusión, ¿vale? No tiene que salir para nada el abdomen. Si está saliendo el abdomen, si estoy notando que estoy protuyendo esa zona, lo que estoy haciendo es empujando, que estaría totalmente contraindicado, sería totalmente contraproducente, ¿vale? Lo que tengo que notar es una sensación de tensión, de que se cierra y una goma se pone muy dura, ¿vale? Esa es la sensación que tengo que notar cuando hay una contracción correcta del transverso. Evidentemente, ya os digo que no es fácil llegar a hacer una buena contracción del transverso porque a veces por embarazos repetitivos que no nos hemos recuperado o porque soy una persona que me he dejado y no hago una buena vida ni a nivel nutricional ni a nivel deportivo me he dejado llevar y he engordado y de repente tengo tripa, pues en muchos casos se ha visto que el transverso está tan deteriorado que es muy difícil poderlo recuperar. Por lo tanto, vuelvo a repetir, los fisioterapeutas estamos encantados de que vengáis no solamente para enseñaros a hacer todo este tipo de ejercicios sino para realmente hacer un diagnóstico fisioterápico y ver cómo están los tejidos, en qué condiciones tenemos a nuestro individuo y de qué manera poder trabajar porque a lo mejor no voy a ser capaz de hacerlo yo individualmente al principio o no voy a ser capaz de reclutar nunca más ese transverso pero sí que voy a poder reclutar otros músculos que me ayuden a proteger a mi cuerpo aunque no pueda realizar el trabajo adecuado del transverso e incluso se ha visto que hay personas que no tienen el transverso o es prácticamente todo tejido facial con lo cual ya van a tener un déficit para toda la vida, ¿vale? van a tener una mayor tendencia a poder tener patologías o alteraciones de toda esta área. Bien, entonces, una vez que ya sabemos trabajar el suelo pélvico una vez que sabemos trabajar o cómo activar el transverso y una vez que sabemos realizar una buena respiración vamos a intentar integrar los tres, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo que vamos a hacer es coger aire, ¿vale? Por supuesto, siempre que no diga respiración torácica estamos haciendo la respiración fisiológica que es la respiración abdominal. Por lo tanto, mi aire, ¿vale? Cuando yo cojo aire tengo que notar que el aire va hacia el abdomen que voy a notar una ligera movilidad de este abdomen que nunca va a ser una protusión, ¿vale? Todo lo que sea protuir el abdomen está contraindicado. No sé si os he dicho antes cuando os he explicado las contracciones de suelo pélvico pero al igual que os he dicho que un comando para yo integrar si estoy haciendo una buena contracción de mi suelo pélvico puede ser el de imaginarme que estoy haciendo pis y cortar el chorro del pis, ¿vale? Solamente lo vamos a hacer cuando estamos practicando los ejercicios, ¿vale? Pero nunca en el baño, nunca haciendo pis, ¿vale? Eso es un comando totalmente contraproducente en el que se puede romper el reflejo de la anicción si se repite durante un tiempo en el que me han recomendado que lo haga para mejorar mi suelo pélvico, ¿vale? El suelo pélvico lo vamos a trabajar fuera de ese estado, ¿vale? Nunca vamos a hacer contracciones de suelo pélvico durante el momento de la anicción nunca vamos a cortar el chorro durante el momento de la anicción como algo de práctica rutinaria porque me han dicho que es bueno para hacer ejercicios del suelo pélvico, ¿vale? Que yo me lo imagine para que me ayude a hacer la contracción está bien pero nunca en el baño, ¿vale? En el baño hay que respetar nuestro reflejo fisiológico miccional que también una de las cosas que hacemos los fisioterapeutas especializados en todo esto del suelo pélvico muchas veces es enseñar a utilizar bien estos reflejos que desgraciadamente pues por problemas varios lo perdemos, ¿vale? Y hay gente que empuja para hacer pis, ¿vale? Si empujo para hacer pis ya empezamos mal Eso a la larga me va a provocar una patología me va a provocar una alteración de la función que con el tiempo, sobre todo cuando mis capacidades adaptativas vayan perdiéndose ya sea por el envejecimiento, ya sea por el estrés ya sea por alguna enfermedad terminarán provocándome lesiones y de repente un día pues notaré que cuando hago ejercicio o cuando cambio de posición se me escapa la orina, ¿vale? Entonces mucho cuidado porque es muy importante educar para la salud en todo esto, ¿vale? Y esto se debería educar incluso yo creo que en los colegios que los niños aprendan pues cómo evitar lesionarse en un futuro y no solamente con la corrección postural o cómo llevar las mochilas que evidentemente también es bueno Bien, entonces, no me enrollo Tenemos suelo pélvico, tenemos transverso y tenemos nuestra respiración vamos a integrar los tres ¿Cómo lo vamos a integrar? Vamos a coger aire abdominal, ¿vale? Normal, no forzado, no a una inspiración muy grande Vamos a coger aire Vamos a contraer el suelo pélvico con el comando que queramos ¿Vale? Con el que sepamos que me está funcionando y manteniendo esa contracción del suelo pélvico voy a soplar contrayendo mi transverso ¿Vale? Es decir, llevando mi abdomen hacia adentro y hacia arriba el ejercicio, me imagino la cuchara de lado me imagino que me estoy poniendo un pantalón estrecho y que me quiero cerrar ese pantalón ¿Vale? Entonces me pongo de nuevo de lado para que lo veas Cogemos aire Contraigo suelo pélvico y al acesoplo contraemos nuestro transverso del abdomen Y después soltamos la contracción del abdomen y soltamos la contracción del suelo pélvico ¿Vale? Lo ideal sería primero contraemos el suelo pélvico mantenemos la contracción del suelo pélvico durante toda la contracción del transverso del abdomen y soltamos la contracción abdominal y lo último será la contracción del suelo pélvico ¿Vale? El suelo pélvico será lo primero en contraer y lo último en soltar ¿Vale? Y siempre de esta manera Y esto no solamente me está generando una contracción en mi suelo pélvico y mi suelo, perdón, y mi pared abdominal sino que a la vez estamos haciendo una contracción de la musculatura lumbar profunda Si esto lo repetimos todos los días y repetimos los ejercicios por lo menos de 5 a 10 minutos al día vamos a integrarlo de tal forma que llegará un momento en que salga automático pero al principio lo tengo que hacer no solamente cuando me dedique a hacer los ejercicios de la escuela de espalda que es lo que yo le digo a nuestros alumnos sino también en muchos momentos de la vida ¿Vale? Cuando vamos a cargar un peso primero que hago suelo pélvico transverso y cojo el peso suelo pélvico transverso empujo el carrito ¿Vale? Porque de esa manera estamos protegiendo y estamos dando la estabilidad a toda nuestra columna y va a ser más difícil que con el paso de los años o con el paso de hacer miles de ejercicios que hacemos erróneamente todos los días o posturas que mantenemos anómalas todos los días nos vamos a ir provocando lesión de nuestros tejidos ¿Vale? Y eso se va a traducir en que cuando nuestro cuerpo no sea capaz de adaptarse más vamos a generar problemas ya sea en la columna o ya sea si somos mujeres que tenemos más tendencia pues a tener problemas de incontinencia o a tener problemas de prolapso etcétera, etcétera ¿Vale? Por lo tanto, muy importante aprender a integrar bien este reflejo que hemos perdido ¿Vale? Suelo pélvico transverso con la expiración ¿Vale? Todos los esfuerzos siempre los vamos a hacer con la expiración al soplar Cuando cojo aire se relaja todo Cuando soplo contraigo suelo pélvico transverso y mantengo la contracción soplando Por supuesto, os lo estoy explicando todo de pie para que me veáis mejor pero siempre cuando empecemos a hacer los ejercicios es mucho más fácil hacerlos tumbados ¿Vale? Tumbados boca arriba ¿Por qué? Porque no vamos a tener la gravedad que nos va a estar haciendo una fuerza más a la hora de vencerla para realizar los ejercicios ¿Vale? Entonces es más fácil empezar realizando los ejercicios en decúbito supino Bien, pues ya tenemos integrada toda nuestra forma de trabajo para poder realizar todos los ejercicios en los que hagamos un trabajo abdominal de manera adecuada Vamos a ver ahora cómo realizar correctamente la contracción abdominal respetando nuestra anatomía Ya os he dicho en la parte teórica que hay diferentes grupos musculares a nivel del abdomen ¿Vale? Pero también os he explicado que había una diferencia anatómica entre la parte superior del abdomen con la parte inferior La parte inferior va a estar reforzada anatómicamente por eso todas las fascias de los músculos abdominales tanto la del transverso como la de los oblicuos interno-externo van a pasar por delante de los rectos ¿Vale? Para que esa zona esté más reforzada Entonces cuando hacemos los ejercicios abdominales tenemos que respetar esta anatomía ¿Vale? Y para eso hay que trabajar de forma correcta los abdominales ¿Cómo vamos a trabajar correctamente los abdominales? Siempre vamos a empezar contrayendo suelo perífico transverso y sobre esa base haremos la contracción del resto de abdominales ¿Vale? Entonces os voy a poner un ejemplo de cómo se haría una buena contracción y cómo sería un ejercicio mal realizado con una mala contracción Entonces si nos tomamos boca arriba ¿Vale? Cogemos aire a nivel abdominal y hacemos una contracción como si fuéramos a subir la cabeza ¿Vale? Como si fuéramos a hacer un trabajo clásico de crunch o trabajo abdominal Como veis ¿Vale? Mi tripa sale La parte abdominal de mi abdomen está saliendo hacia afuera se está protuviendo ¿Bien? Eso Si yo lo repito muchas veces no solamente voy a estar alterando mi pared abdominal y con el tiempo nos va a pasar que va a haber alumnos clientes pacientes como lo queramos llamar que nos van a decir es que cuanto más abdominales hago más tripita tengo ¿Por qué? Porque realmente no se está permitiendo que los rectos estén trabajando en acortamiento sino que lo que se está provocando es que como no tienen esa pretracción del tejido facial lo que van a hacer es abombarse Entonces ¿Cómo se haría correctamente? Contraemos suelo pélvico contraemos el transverso y sobre esa contracción yo ya hago la contracción abdominal De esta manera como veis no hay protusión del abdomen no protuye y mi recto se está contrayendo de forma adecuada y esto sería tanto para trabajar los rectos como si quiero hacer un trabajo de oblicuos No tiene que salir la tripa porque además si no hago previo la contracción del suelo pélvico y del transverso no solamente me estoy lesionando mi pared abdominal sino que estoy repercutiendo sobre mi suelo pélvico y cada vez que hago un ejercicio en el que estoy aumentando la presión intradominal como ahora lo que estoy haciendo es mandar toda la fuerza hacia el suelo pélvico y eso con el tiempo se convierte en que me estoy lesionando mi suelo pélvico y si además tengo otros factores asociados como que he dado a luz varias veces o además hago mucho ejercicio de impacto y además estoy entrando en la menopausia y mi tejido colagenoso se está volviendo mucho más débil voy a terminar teniendo problemas de incontinencia o problemas de caída de las diestras con lo cual mucho cuidado mucho cuidado con hacer bien los abdominales ¿vale? es fundamental hacer un adecuado trabajo abdominal 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 abdominal